Lo peor de los dentistas son sus publicidades, o sea, te ponen una súper mala dentadura con toda la boca abierta y encima la fotografía de Willy Wonka cuando era niño, todo aparatoso, o sea, ¿con qué inspiración quieres ir al dentista si te ponen esas fotografías? Pero luego dices ya, no, quiero tener descendencia, quiero tener hijos y ya pues tenemos que ir al dentista. Y una buena sonrisa es la imagen de una buena chica, ¿no? Entonces tienes que ir al dentista. Y el dentista realmente te da, no, a mí me da miedo, me da miedo porque luego te dicen, ay, a sus dientes están chuecos, por favor, tenemos que ponerle brackets. Y una vez que estás con brackets ya te ponen apodos como, ay, la diente es de lata, no, no, dame esos electrocutantes, no, no. Y luego es como que, ¿te has puesto brackets? No, me he comido un auto, son las migajas, obvio pues que me he puesto brackets, no, obvio que me he puesto brackets. Luego son frenos, los frenos realmente, literalmente son un freno a tu vida social, es como que ya no vas a tener, ya no vas a tener chico, ¿no? Y luego cuando realmente te das un beso y tu chico tiene brackets, no pues, olvídate, ni qué rayos y centellas, ahí realmente hay electrocución, o sea, realmente se siente la corriente en el amor, ¿no va? Luego vas a, hay doctores que son demasiado específicos, es como que, doctor, ¿qué tiene mi hijo, no ve? Y es como que, bueno señora, su hijo tiene una infección provocada por la placa bacto peritoneal, que no sé, te dan cosas tan específicas y, doctor, ¿eso es grave? No, es una caries, ay, doctor, creo, y es como que, bueno, doctor, bueno señora, su hijo va a necesitar extracciones, sí, le vamos a tener que extraer siete muelas, siete muelas, doctor, ¿y eso cansa? Bueno, sí, a veces mi brazo se cansa, pero voy a estar bien, no doctora, estoy hablando de mi hijo, ¿no ve? Mira, hay doctores que realmente te inspiran a sonreír, ¿no? Es como que, ay, doctor, déjeme con la boca abierta, pero hay doctores que ya pareciera que son salvajes, ¿no ves? Como que en vez de tener el típico aparatito que pareciera que fuera un taladro, ¿no? Y es como que así, súper machote y es, venga, abra la boca, diga, diga, vos no quieres decir, ah, su letra favorita de los doctores, de los dentistas, es, ah, diga, ah, y de, de ti es la letra M, mmm, mmm, diga, ah, mmm, diga, ah, mmm, yo recuerdo que cuando era pequeña, hace algunos centímetros, literal, era como ir hacia, al psiquiatra, o sea, cuando, cuando estás loquito, ¿no ves? Te ponen, agarra de extremidades, te amarran todo de tu cabeza, ¿no ves? Día, ah, no quieres decir, ah, yo tengo un trauma realmente con los dentistas, que encima ya cuando estás con tu boca abierta y ya te está, te está curando, es como que, y a ver, cuéntame, ¿cómo te ha ido, amor? Ay, no me digas, qué grave lo que ha pasado, y luego la charla típica, que hay palabras típicas de los dentistas, ¿no? Escupa, diga, enjuague, así, eres obediente, ¿no ves? Y luego te dicen, usted tiene, usted tiene una infección donde varios microorganismos, donde la placa lectobacteriana produce ácido y atacan el componente piro orgánico del esmalte de sus dientes, así provocan, eh, desmen, dismen, provocan algo terrible, algo terrible con sus dientes, o sea, ya no tiene minerales en sus dientes, doctor, ¿qué cosa tengo? Tiene una caries, no, doctor, en serio, te, 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 te quieren matar. Eso sí, los dientes son un arma, sí, si no preguntan a Drácula, al hombre lobo, o a Suárez, que da mordidas en la cancha, ¿no ves? Te da miedo. Eso sí, hay personas que no les gusta sonreír porque de repente tienen los dientes choquitos o están un poco amarillos, etc., ¿no? Y es como que, doctor, tengo los dientes amarillos, ¿qué me recomienda? Una corbata marrón, no, doctor, recomiéndeme algo para mis dientes, ¿no ves? Y hay personas que no tienen dientes, pero les encanta reír porque hay tímidos que no tienen dientes y es como que, ¿no? No pueden expresarse, pero hay otros que les vale y dicen, oye, ¿no tienes dientes? Ya lo sé, ¿no ves? Como él puede ser cheat, ¿no ves? Hay personas que somos temerosas realmente a los dientes, a los dientes, digo, a los dentistas, a los dentistas. Personalmente, yo le tengo más miedo a un dentista que a la misma muerte, porque no sé por qué te tiene que doler un dolor de muelas, valga la redundancia, en la madrugada, cuando te podría doler a las nueve de la mañana, cuando tú ya puedes ir a un dentista. Bendito sean los dolores de dientes y bendito sean los doctores que van cuidando nuestros dientes. ¡Felicidades a todos los dentistas!